Huitláhuac en el evento de los San Juan de los Riders, en el domingo de Ramos. Así que vamos a arrancar. ¡Ya me encontré! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, vamos! ¡Oye, voy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fue un bonito arranque! Entramos a la zona de terracería, primer río. Cañaverales, y mucha humedad en el ambiente. ¡Pues el único! ¡Huy tan largo, eh! ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡É más fácil! ¡Huy tan largo, álcool! ¡Huy tan largo! jajaja jajaja uff hasta ahí como apúrale jajajaja go vamos La primera subida, vamos por ella. Buenita primera subida, cansada. Seguimos. Y aquí la encrucijada, puntos naranjas el frente, flecha naranja con puntotes el frente. He de suponer que es esta, así que vamos a tomarla. Y si no era, que este video quede testigo de mi última rodada. Bien, aquí ya hay otra flecha a la izquierda, entonces no me equivoqué. Vamos a subir otra vez. Desolado paisaje, eh. Huele a caña quemada. Subir, subir, subir. Es la vida del ciclista de montaña. Hey. No, no, no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bonita, ¿eh? Si mejor me adelanto porque me trago a hacer subir. Nos vamos a estorbar. Solamente les voy a pedir un favor. Si ven animales, no los vayan a pedrear. Si está el dueño... ¡No! ¡Jajaja! ¡Hola, Correa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Vos de 30? No, sí. Me gusta llamar la atención. ¿Qué, vieja? ¿No te quería mamar? ¿Qué? Sí, hola, casi. Oye, chiquete. Nos va solucionar en la misma área. ¡No! Ya, está! ¡No! ¡Está! ¿Se ha ido cola? ¿Se ha ido? 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 Pista, 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 vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¿Para ahí? ¿Derecha? ¡Ponche! ¿Ponche? ¿Ponche? ¿Talí hicimos ranchos? ¿Le vas a fumar de acero? Creo que le das a mano... ¿Para allá? ¿Sí? Vamos a darle... ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¿De dónde vienen? ¡De Orizaba! ¡Manda un saludo para los de Orizaba! ¡Los de Orizaba! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.